La sabiduría que me llevo es que la mujer que está a mi lado no es mi competencia. Al contrario, puede ser mi mejor aliada. Y que cuando juntamos nuestras voces, éstas se amplifican. Y juntas podemos lograr los cambios que necesitamos. Espero que al igual que ellas, tú también te hayas llevado mucha sabiduría. No se pierdan el siguiente capítulo en el canal de YouTube de Compartiendo Sabiduría. Compartiendo Sabiduría